Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube. En el día de hoy os voy a enseñar cómo podemos evaluar argumentos lógicos. ¿Qué es evaluar un argumento lógico? Pues es evaluar un razonamiento que se hace a través de la lógica donde se extrae una conclusión. Nosotros lo que vamos a hacer es validarlos a través de dos tipos de evaluación que son si es válido o si es sólido. Para esto vamos a definir primero lo que es un argumento válido. La validez de un argumento es la manera para saber si un razonamiento está bien formulado independientemente de si utiliza premisas que no son verdaderas. Pero para entender esto mejor vamos con un ejemplo. Imaginad que pongo dos premisas. Que p es que hoy es domingo y que q es que estamos en fin de semana. ¿Vale? ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es el siguiente. Si p entonces q. P entonces q. ¿Qué estamos diciendo? Que si ocurre este entonces ocurre este. Y que está ocurriendo este. Por lo tanto está ocurriendo este. Eso traducido con las premisas pues es que si hoy es domingo entonces estamos en fin de semana. Como hoy es domingo entonces estamos en fin de semana. Y ahora os pregunto ¿es este argumento válido? Bueno, para saber si es válido lo que tenemos que hacer es ver si la conclusión contradice a las premisas cuando son verdaderas porque aquí estamos afirmando que son verdaderas. Para saber cuando las premisas son verdaderas hay que desarrollar la tabla de verdad. Tenemos que por un lado p entonces q y que las premisas esto entero es esto y esto. Entonces ponemos aquí esto y p entonces q. ¿Sí? Vamos a ver cuando esto es verdadero. Pero primero tenemos que hacer todo esto. Entonces vamos a empezar a dar valores aquí a las variables 0 0 0 1 1 0 y 1 1. Para esta función ya sabemos porque lo hemos explicado en otros vídeos bastantes veces que esto solamente es 0. Es decir que solo es mentira cuando este es verdad y este es mentira. Es el único caso donde esto es mentira. Lo demás siempre satisface la fórmula del condicional. ¿Vale? Cuando ya tenemos esto lo que hay que hacer es esto y esto de aquí. Entonces simplemente la función lógica y que es entre 1 y 0 0. Entre 1 y 0 0. Entre 1 y 0 0. Es decir, solamente es verdadera cuando las dos son 1. Ahora ya tenemos cuando las premisas nos dan verdaderas. Vamos a marcar esto y vamos a ver si cuando las premisas son verdaderas la conclusión se contradice. Y vemos que la conclusión nos está contradiciendo porque es exactamente la misma que habíamos dicho. Por lo tanto, este argumento es válido. Pero imaginad que fuera un poco diferente. Es decir, que esto lo cambiásemos y pusiésemos aquí que la Q es verdadera y que por tanto la conclusión es el antecedente. Estamos en fin de semana y que por tanto la conclusión es que hoy es domingo. ¿Es este argumento válido? Bueno, de nuevo haríamos la tabla y lo único que tenemos que cambiar aquí es aquí una Q y calcular los valores que en este caso van a ser diferentes. ¿Vale? Esto me lo quitamos porque va a cambiar. Y vamos a ver qué nos da en este caso. Tenemos que hacer esto y esto. 0 y 1, ¿qué nos da? Pues nos da 0. 1 y 1 en este caso nos da 1. 0 y 0, 0. 1 y 1, 1. Bien, ahora ya sabemos cuándo las premisas son verdaderas. Que son aquí y aquí. Ahora que ya tenemos esto, ¿pueden las premisas verdaderas contradicir la conclusión? Pues para este caso no, porque P es 1, por lo tanto P es cierto, pero fijaos que aquí hay una que sí lo está contradiciendo. ¿Por qué? Porque aquí la P tiene que ser 0 obligatoriamente. Eso significa que aquí tendría que ser no P. Y estamos viendo P y no P al mismo tiempo. Es imposible. Esto se está contradiciendo. Y cuando hay una contradicción, significa que el argumento no es válido. Podemos decir que este argumento es una falacia. Pero vamos a complicarlo un poco más. Imaginaos que las premisas fueran las siguientes. Que Shakespeare escribió el Quijote y que la Tierra es plana. ¿Sí? Ninguna de estas dos premisas es cierta. ¿Qué creéis que pasa si yo aplico el mismo argumento que teníamos antes que sabíamos que era válido? ¿Se cumplirá que es válido para estas premisas? Acordaos lo que hace la tabla de verdad. Simplemente representa lo que tenemos aquí. Pero no está viendo si esto vale 0 o vale 1 porque está viendo todas las posibilidades. Entonces, simplemente valida la estructura del argumento lógico pero no tiene en cuenta si las premisas son ciertas o no. Por lo tanto, este argumento será válido siempre con cualquier premisa porque estamos asumiendo que son verdaderas. Fijaos que aquí estamos diciendo que Shakespeare escribió el Quijote y que si Shakespeare escribió el Quijote entonces la Tierra es plana. Esto también lo estamos afirmando. Entonces, es normal que la conclusión sea esta. Y es que los argumentos válidos pueden tener premisas falsas aunque la conclusión sea correcta. Incluso podrías construir conclusiones verdaderas con premisas falsas. Por eso necesitamos un criterio más estricto para encontrar aquellas conclusiones verdaderas construidas con premisas que son ciertas. Y eso es precisamente el argumento sólido. En este caso hemos usado premisas que sabemos que son ciertas. Y como este argumento es válido y además las premisas son ciertas la conclusión será siempre cierta. Esa es la diferencia entre un argumento válido y un argumento sólido. El argumento válido sólo mira si esta estructura está bien hecha. Pero el argumento sólido además de que el razonamiento esté bien hecho tiene que tener premisas que son ciertas. ¿Vale? Si lo has entendido dame un like. Si quieres ver más contenidos como este suscríbete a mi canal. Y nada gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.